No quiero invitar a Gladys y Fernando a pasar adelante y ellos nos van a compartir el proyecto que Dios puso en sus corazones hace un tiempo hace dos semanas ellos estaban en el Pacífico, en la Playa Sirena, en el Pacífico con un grupo de jóvenes y Dios se movió de una manera muy especial y quiero que ellos nos cuenten Bueno, esto fue hace dos o siete meses desde que el señor lo reveló hasta que fuimos el señor comenzó a hablar por medio de revelación, revelación de que es por sus y por decisiones el señor comenzó a hablar y hablar de un viaje visionario a la Playa y yo lo compartí con él hasta que el primer ha sido aquí el martes, el tiempo de la ciudad y yo dije que quería que oraran por un viaje visionario con los jóvenes pero yo dije que era en la Playa, el señor de la iglesia mostró que era en la Playa entonces eso está confirmando que sí, que era en el señor hacer ese viaje Luego, nosotros no sabemos dónde es, nosotros sabemos que era en la Playa, solo actuamos por fe y el señor lo que nos dijo que fue que lo que nos preparamos ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos buscando su presencia, buscando una relación con él y nos decía que éramos como copas, que necesitábamos de su agua, de vino, de vino, para llevarse ahora a la Playa y nosotros solo, como decíamos, aunque no supéramos, haciendo una relación de ahí cuando y sabemos que ese era el fruto, uno de los valores que el señor tuvo fue ahora esas meses en la mente ahí, esas angustiadoras y el copas está reduciendo, entonces cuando estábamos en la presencia de ahí los modos, todo el evangelizaje, verdad, la inseguridad, la incredulidad todo eso se fue yendo durante esos meses Luego, este, pero nosotros siempre seguimos adorando al señor, buscando su presencia y comenzamos, en todas las cosas, con un estudio técnico que el señor me presentó por un año de hoy El muchacho de hoy tenía un estudio sobre el evangelismo y lo realizamos y era excelente Entonces, ese curso de un evangelismo lo comenzaron a leer los 9 días Ellos fueron los que enseñaron capítulo por capítulo Nosotros hicimos el orden de Dios, le mandamos una carta a los ancianos Diciéndole, tenemos que el señor nos quiere dar en una gira corta de mi alma ¿Verdad? Pero recibir con el doctor en todos estos meses Luego de que terminamos el curso, el señor mostró el lugar donde vamos a ir Otra vez le voy haciendo, yo creo que, estoy recibiendo que yo creo que es en esta playa Donde tenemos que ir y tener una casa Era del señor, era de esa playa Entonces eso fue cuatro meses después que teníamos el hogar Y realmente no sabíamos cuándo había nacido en él Habitamos de noches y noches y estaban muy inseguros Luego, lo que decían fue también hacer un hogar en el parque Moreno Y ahí nos podemos dar cuenta de cómo cada persona que se organiza es diferente Y reaccionan diferente Entonces ellos, a ese le fue un poco también Otro poquito Y después el señor dio la fecha Era una fecha exacta, era comenzando en 2015 Entonces era como un acto profético, ¿verdad? De comenzar y realizando Y el alcance fue grandísimo Ustedes no se imaginan, con estos muchachos Se han hecho, se han convertido a nosotros que nunca habían realizado Cómo hablaban en el nombre de Jesús y la gente que se viva Y habíamos una gran concecha de verdad De Dios Ahí donde la gente fue salvada Fue, yo vi En ocasiones se han mostrado como una señora Surrella, aunque tenían dos heridas enfermas Una de las heridas fue salvada Yo no dijeron en el universo Se formaba y se formaba completo, ¿verdad? Hubo gente que recibía a Cristo Hicieron oración y se les explicó En el plan de salvación Otros que eran, decían que eran católicos En el plan de salvación y se quedaron leyendo Y entonces lo motivaban a la alma de Dios Buscando al Señor Porque hay mucha gente que es católica Ya es convertida, ¿verdad? Entonces fue mucha motivación, mucha apertura Pero esto, el resultado tan excelente fue Porque estábamos en el tiempo del Señor En el lugar Y con las personas correctas Entonces cuando uno va En el tiempo de enseñarnos otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que no me tenía Un papel, por cierto No, 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 no A todo el mundo A los primos, a los vecinos A todo el mundo Y eso es muy lindo, ¿verdad? Porque venimos con muchas ganas Que me enseñaron a ir a nosotros Para que seamos Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y tener el apoyo de Pablo Sofía Que no pusieron en algún momento Un obstáculo, una palabra negativa Sino que fue Esa confianza que teníamos nosotros Fue lo que más para mí me tocó Porque fue como, ¿verdad? Sigan, continúen Y los apoyaron, ¿verdad? Entonces fue Fue un deseo de un momento Bueno, básicamente Yo lo que voy a hacer Nos salen algunas fotos De 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 Esto fue el día que Que salieron Sirenas Como la salida de la mañana Esa es una O sea, entonces Estábamos Todos ahí Esa es la foto De Este Del grupo Fue una señora Palla Sirena Que está en este Estirillo Soeste Estirillo Soeste Está Está como A media hora Después de De Jacob Es una zona Básicamente De gente Sofiadores Pero también La plaga se presta Para Para Vemos Este Más Esa es Esa es la foto La gente Fue muy Muy receptiva Realmente A pesar de que Estaban ahí Descansando Estaban muy abiertos A A conversar Y dialogar Entonces Entonces Tienen Algunos Ejemplos De los muchachos En el proceso De evangelización Otra foto Se ve Ya buscando La sombra Porque El sombra Es bien fuerte Entonces También Hay que cuidarse De las quemaduras Y todo esto En la noche También tuvimos Un Tempo De adoración En la En la plaza Y estuvimos ahí Cantando Este En ese También se nos aproximamos A ver Que le gustó Mucho Y creo que Va a haber Entestanado Respecto a eso Entonces Ahí está Todo el grupo En la clase Cantando Y Este Oramos por él Y todo Esto Es un Tempo Muy bonito Con Fue muy Llegal También Este El grupo Así es Todo En la noche Y Este Compartimos Ahí No sé si se ve bien Pero Hay una fogata Este Entonces Estuvimos Este Primero Estuvimos La palabra Y después Un tiempo Para Compartir Ahí También Bueno Las camas Eran camas Infrables Entonces Había que Acomodarse Como Uno Pudiera Y No Tenemos Pesina Entonces Entonces Esa Pesina Infrable Ahí Esos Eran Los que Máxima Capacidad No Estoy Preocupado Que se Mera Gente En cuanto a Resultados Más de 85 Personas Hicieron Una Decisión Por Cristo Dos Dos Recibieron Oración Por Sanidad Anterior Aproximadamente 87 Personas Se les Hablaron Sobre Una Relación Con Jesús Se Les Invitó A leer La Biblia Y Asistir A la Iglesia Se Hicieron 45 Biblia Los Personas Que Hacen Una Decisión Por Cristo No Tenemos Una Biblia Ahí Nosotros Les Llegamos Una Biblia 16 Jueves Ahora Tienen Experiencia En Iniciatión Y Han Perdido El Mín De Cristo El Proceso De Aprendizaje Y Nosotros Estamos Muy Contentos De Que Dios Nos Haya Usado Y Que Esos Muchachos Que Se Pultaron Muy Bien Realmente Nos Sorprendieron Y Vamos A Testimar De 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 Empezar Con Con Buenas Primero Que Nada Me gustaría Me Tener Que Me Estuvo A Apoyándome En Lo Que Fue Este Ministerio De Evangelización Fue Mucha Puedo Así Que Le Invito A Pasar Adelante Felipe Para Mí Fue Muy Emotivo Me Dejó Con Muchas Sorpresas Este Viaje Y Lo Justamente Un Día Sábado El 3 Íbamos Caminando Por La Playa Yo Un Poco Sin Esperanza Puesto Que La Playa Se Vía Pelada Como Al Nuevo Día Y De 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 Y Digo Bueno Esta Esa Esa Una Oportunidad Y Conforme Se Venía Cercando Igual No Había Gente Pero Justamente Estando cerca De Nosotros Llega Una Gente Con Pablo Antiojos Había Como Varia Gente Y Yo Que Lástima Yo Quería Hablar De De Verdad Pero En Eso Yo Me adelanté Un Poco Y Voltó A Mirar Atrás Y Veo que Felipe Estaba Hablando Con Otros Jóvenes Del Grupo Seguro Entre Ellos Estaban Contando Unas Experiencias Que Se Yo Entonces Rápidamente Fue Buscar Felipe Felipe Necesito Que Esté Conmigo Esté Atento Y En Esta Esta La Tarde El Muchacho El Mendeador De Lentes Y Justo En Eso Se Desocupó Y Él Siguió Su Trajectorio Contravido Todo Más Bien Que Léjimos Alcanzarlo Cuando Lo Alcanzamos Este Le Preguntamos Un Poco Que Si Era Aquí En La Zona Que Si Además Con C Pura La Church Y Él Nos Comentó Que No Que Él No Era Ahí Que Más Bien Era Vecino Tibás A Más Impresionado Que Vecino Tibás Y Yo También Vecino Tibás Que Bueno Vería Dios Y Es Más Le Comenté Que Pues Si Él Asistió A la Iglesia Y Él Me Dijo Que Se Había Asistido Varios Iglesias Anteriormente Pero Ninguna De Ellas Se Sentía Conforme Yo Nada Dije Que Pusiera La Mirada En Jesús El Iniciador Y Perfeccionador De Nuestra Fe Que No Él Haciendo Esto De Ver Grandes Cambios No Este Comparaciones Con Con Gente Él Debe Identificarse Con Su Propia Personalidad En Cristo También Este Sentimos Llorar Por Él Más Que Todo Por Prosperidad En Sus Ventas Para Que Pronto Pudiera Congregarse A Una Iglesia De 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 Al Le Recomendé Que Llegar Acá Apunté Su Número Telefónico Y Todo Y Un Día Haces Un Par De De Días Atrás Estuve Llamándolo Contactándolo Pero Bastinosamente El Número No Contestaba No Sé Si Un Número Fals O Algo Así Pero Llego Qué Lástima Entonces Me Ha Tocado Ir Ativar Más Seguido A ver Si Me En 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 De Estoy Muy Contento Porque Él Se Prestó Para Que Oramos Por Él Por Por Él También Por Por Su familia Pero Nos Contento Mucho A Su Familia Pero Queríamos Que Él Tuviera Sanidad En Cuanto A Su Familia Y Que Se En Caminaba A Los Caminos Del Señor Luego Hablado Con Un Toco Este Lo Me Dijo Felipe Pues Le Gostaron Mucho Los Lentes Hicimos Una Taza Le Compramos Los Lentes Y Luego Era Yo El Que Me Pasaba Pid Los Lentes Yo Quiero Lentes Y Fue Magnífico Ver Este La Alegría En Él Del Apoyo Que Leímos Y También Leímos Una Palabra De Indición Y Dijimos Que Al Final Del Dijo Él Llegar A Vender Estos Lentes Pero No Con Las Propias Fuerzas De Él Sino Con El Apoyo De Cristo Que Él Se Encargar De La Venta Y Eso Fue Parte Del Testimonio Y En Meno Personal Me Llené Mucho Ver Este Como Vendedor De Lentes Busca Y Sabe Necesita Que Requiere Alguien Más Alguien Superior Y Puesto Que No Estas Sol Nosotros Lleamos Todo Apoyo Pero Nuestro Apoyo Es Insignificativo El Real Es El De Jesús Realmente Muy Impactado Y Asombrado Por Lo Que Dios Hizo Y Nosotros En Cada Y Nosotros Acá Y Nuestro Grupo Bueno Buenas Noches Yo voy a contar algo que nos pasó la primera o segunda noche Algo así Ahora sí El día que estábamos adorando en la playa Bueno estábamos ahí como Llevamos y nos quedamos como media hora Estamos hablando algo así Y se acercó un señor Y nos estaba viendo a todos Y Escuchándonos nada más Entonces Vimos que el señor se fue Y dos compañeros se fueron detrás de él Y El señor le dijo a ellos que no Que nosotros cantábamos muy bonito Entonces que si podemos ir a cantar a la casa de él Y nosotros Bueno está bien Entonces Fuimos a la casa del señor Y llegó el señor Y salió la esposa Y la nieta Y sacaron sillas Y como cuatro guitarras Y todos nos sentamos Y comenzamos a orar Y Se comenzó a acercar mucha gente Entonces Erling Por ahí Erling Vio a la Hija del señor Que estaba como viendo No nada más Y me llamó Entonces Nosotros hablamos con ella Y ella dijo que 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 bonito nosotros Que habíamos llegado Y que Ella quería que Que no que a ella le parecía muy bien Y que ella creía en Dios Y todo Pero Nosotros decimos así Como que Si querían que orara por ella Entonces oraron Por algo como súper general Entonces Ya después yo sentí Que habíamos que orar Por algo más profundo Entonces Le preguntamos Que si quería que oráramos Por algo específico Y entonces Dijo que sí Que por el esposo Que ella estaba con él Pero que no se habían casado Que ella se quería casar Entonces Bueno ya Comenzé a orar Digamos Y yo comencé a sentir Un montón de cosas de Dios Y yo comencé a decir O sea Yo decía No soy yo la que estaba hablando De mí no me salen tantas palabras Y en serio Yo sentí que realmente Era como Dios Que me iba diciendo A mí Como Diga esto Esto Y esto Y esto Y se dio un pimiento Tan lindo En ella Ella Ya después Uno la vi Y yo decía Que soltara las cargas Y todo Y fue súper lindo Porque ella En serio Se conmovió un montón Y entonces Ya terminamos de orar Y ya estaba súper agradecida Y todo Y leíamos una Biblia Entonces Y ya después Oraron por la hija De ella también Entonces fue algo Demasiado Demasiado bonito Bueno Y de esa parte Ah bueno Ya después También Llegó Creo que también llegó Después el esposo Algo así Y nosotros le dijimos Que ella puede ser El pilar de la casa Que ella fuera la que Comenzara a ir a la iglesia Y que así iba a llevar A toda su familia A los pies del Señor Entonces Fue todo bonito Y después de todo esto La enseñanza más fuerte Que a mí me quedó Es que no hay que ser como Saberse la Biblia Al derecho y al revés Sino que hay que dejar Que Dios lo use a uno Nada más Disponerse Y dejar que Dios Hacer tú a través de Ok Es muy difícil Estar aquí Para Verdad Lo entiendo Lo entiendo Verdad Bueno Yo les voy a contar Un testimonio Que La verdad Me impactó mucho Y Y puso Una canción En mi corazón Y yo se las quisiera Compartir Aunque va a ser Un poco difícil Es un poco Fuera de lo que Escuchamos aquí Así que no se vayan a ir Sí Pues cierro las puertas Por si algo Bueno Primero Les contaré Quién es el personaje Se llamaba Daniel Y pues me gustó mucho Porque sabemos Que es un personaje Bíblico Cierto Entonces Resulta que Ese día Íbamos a hacer un dramatizado Fue el segundo día Que estábamos en Esterellos Resulta que Ese día No sabía Ni para dónde Íbamos a ir Dimos muchas vueltas Y terminamos en un punto ¿No? Entonces De casualidad Bueno Por ahora Lo llaman casualidad Nos encontramos a A Daniel Resulta que Daniel estaba ahí Mirando El sol El atardecer Y pues sí Estaba como despechado No sé La hija Dejaba a la mujer La verdad Pero bueno Entonces Nos acercamos a Daniel Y nos dijo que Le preguntamos Que si Le preguntamos Que si Si él se muriera En ese momento Para dónde Se iba a ir Cierto Entonces Yo creo que Él dijo Uy No sé La verdad Algo así Y pues sí Esa es la respuesta De muchos Cierto Entonces Comenzamos Y procedimos A hablarle De la palabra De Dios Que Jesús Lo llamé Ahora de casualidad Cierto Lo llamé Ahora digo Que es un propósito Porque No creo que Hayamos dado Tantas vueltas Para que Llegamos A ese punto Y precisamente A hablar con Él Bueno Me impactó mucho Porque Aprendí A que Jesús Existe Un propósito Y no suerte Y Ahora viene la canción Bueno Dice así ¿No se van a ir? Al chofer Le hice la parada Como llovía En la venta Que afuera La gente se quejaba Había demasiada gente Parada Y una bachata Muy alta Nos escuchaba Cuando podían Parada Luego De todo El pique Lo contuve Y me dije No Felipe Eso no es nada Eso es lo que Tenemos que pasar Los pobres Pero La verdad Es que aquí No pasa nada Me di cuenta Que a mi lado Vi una joven La vi bien bonita Pero que también Lloraba Le pregunté Que qué tenía Y me dijo Que por qué En su vida Me metía Que eso A mí no me importaba Luego De ese año El pique Lo contuve Y me dije No Felipe Eso no es nada Y pues yo no sé Pero siento Que no sé Pero Ahora como que Siento que Me equivoqué Pero Voy a retomar la canción Y pues ahora Lo estoy haciendo Una improvisación Porque Yo no sé Ya estoy como agotado Y pues Esto lo tenía preparado Pero Yo no sé Es una improvisación Y presiento No sé Se me olvidó la canción Pero no sé No sé Si así lo sentí Pues voy a acordarme Para ahora sí Poder Seguir Le estabas hablando Le estabas hablando De una niña ¿Cierto? Bueno Luego de eso Me dijo Que se disputaba Que hablarme De esa forma No era su intención Que estaba pasando Por una situación Muy fuerte Y pensaba Que la muerte Era la única solución Yo le pregunté Pero ¿Qué puede ser tan grave Para que una muchacha Como tú Se quiera dañar? Me dijo Que es el efecto secundario Que recibes Cuando las cargas Que te hacen reír Luego te hacen llorar Yo me quedé Pensativo Y por el mismo motivo Me pregunté ¿Me puedes explicar? Me dijo Que era una historia Demasiado larga Y que estaba en sabana larga Y se tenía que marchar Por su situación Pensé hablarle de Jesús Pero por su condición Dije No lo va a aceptar Me dijo Que es un placer Conocerme Que esperaba volver a verlo Pero que ya Se tenía que marchar Llego a mi casa De noche La luz apagada Prendí la noticia De Roberto Cabada Que acababa De una joven suicidada En el patio de su casa Ahí que estaba embarazada Yo me quedé pensando De un niño Que no sea ella Una muchacha Para un joven Inteligente y bella Pero al instante Mi corazón quedó roto Cuando dijeron su nombre Y enseñaron su foto No dio la garganta Me quedé sin habla ¿Por qué calla sombra Necio Cuando Dios te habla? Yo pude haberle Practicado a ella Y decirle Que aunque no estaba en el cielo Era una estrella Que Dios tenía un propósito Con su vida Que es el camino La verdad La vida Que lo destruyó Que no lo pude restaurar Que estaba embarazada De niño ¿Por qué lo charque? Dios está Cuando mis amigos no están ¿Por qué el trame Con tu vida Tiene un plan? Porque no es fácil Predicar a los que siempre Están normales Que no tienen problemas Mentales ni emocionales Pero esa drogadita En la calle ¿Quién lo predica? A esa no se suele ¿Quién lo testifica? A esa es que se leen De él ¿Quién lo identifica? No se lo den todo De la iglesia El nombre de Dios Se glorifica Yo quisiera poder Devolver el tiempo Por el día de hoy Es demasiado tarde El reino de los celos Se toma violento Y no puede ser arrebatado Por ningún cobarde Gracias Dios Se las quedó viendo Muy bueno Muy bueno Apuntó todo más Por eso Pero no Este No fue Fue un Este Verdad Siento que con la iglesia Esto es un Un aspecto Muy importante Yo fui El sábado De ese fin de semana Y hoy fui Este Que quedó Yo no fui A la supervisada ¿Verdad? Porque el sábado Me puso a ir Y yo creo que En parte Era que Señor me quería A mí Poder bendecir De ver Lo que Lo que estábamos Haciendo con la iglesia A través de los jóvenes Y lo que Él estaba haciendo ¿Verdad? Este Y fue muy bueno Todo Los Este Sí Condenido Y la La palabra A la De los discípulos Iniciando Después de Pentecostés Ellos Pongan al Señor De miedo Y de mentira Por amor Yo creo que Hay un componente Espiritual Que es el que A veces Nos Como que Nos 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 genera Ese temor De ser Rechacados Pero En realidad La gente Está En Hay que Orar En lo espiritual Porque Toda Una faceta Que no solo Habla Sino que Nosotros Debemos orar Por las personas Y mucho De lo que Pasa en lo espiritual Es lo que Lo importante Este Me gustaría que Hablamos La Primera De Temetero Vamos a Estar Leyendo Unos Versículos Muy Bien Felipe Vamos a Ver Si No Para Pero Pero Yo me Apunto Un poquito Y Aprender Esta es Pablo Escribí En el Temetero Y Vamos a Lear Aprender Así que Recomiendo Ante Todo Que Se Hagan Pregarias Oraciones Súplicas Acciones De Gracias Por Todos Por Todos Los Hombres Especialmente Por Los Debronantes Y Por Todas Las Autoridades Para Que Ten Paz Y Tranquilidad Y Ten Una Vida Piedosa Y Digna Esto Es Bueno De Agrade A Dios Nuestro Salvador Pues Él Quiere Que Todos Sean Salvos Y Lleguen A Conocer La Verdad Porque Hay Un Solo Dios Y Un Solo Nograder Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Quien Dios Su Vida Con Rescata Por Todos Este Testimonio Dios Lo Debe a Su Dero Tiempo Y Para Proclamarlo Me Heraldo Y Apóstol Digo La Verdad No Mundo Dios Me Es Maestro De Los Gentiles Por Enseñarles La Verdad De Fe Estas Son Palabras De Pablo A Su Hijo Espiritual Temoteo ¿Quién era Temoteo? Bueno Leyendo Algunas Porciones De Hechos Y Primera Segunda Temoteo Y También Dito Nosotros Lo que podemos Saber de Temoteo Es que Bueno Él vivía En Listra Y Su Mamá Se Llamaba Ebonicia Su Mamá Era Judía Y Era Una Cristiana Muy Devota Su Abuela Se Llamaba Loeva Y Esa Abuela También Era Creyente Y Su Papá Era Griego Para Temoteo Fue Instruido Bastante En la Escritura De Migo Cuando Hacemos La Escritura Acuérdense Que Para Ellos En Se Tampo Era El Antiguo Testamento Y Verdad Él es Un Muchacho Que Se Ve Que Tiene Buen Testemunio Y Hechos Lo Dice Que Él Era Alguien De Reconocida Deputación Entonces Posiblemente Él conoce El Senado En el Primer Bajo Misionero De Pablo Y Por El Segundo Bajo Misionero Pablo Se Lo Quiere Llegar Con Él Entonces Empieza Lo que Llamaríamos Al Ministerio De Temoteo Por Segundo Temoteo Sabemos Que Él Fue El Comandante Al Ministerio Se Lo Pusieron De Manos Hubo Profecía Sobre Y También Entendemos Por Una Fianza De Pablo De Una Carta Que Él Tiene De Evangelista Porque Pablo Dice Haz De Evangelista Cumple Tu Ministerio Y En Vero De De Cálican Las Cartas Que Se Vero Por Él Se Ve En El Testamento Que Él Mostró En Vero Mujeres En Filipos En Berea En Temas En Tesalónica En Corinto Y Éfeso Y Por Este Tiempo De Esta Carta Pablo Lo De De Éfeso Para Hacerse Cargo De La Iglesia Ahora Era un Tiempo Duro Era un Tiempo Duro Porque Hubo Muchos Falsos Maestros Que Se Levantaron En Esa Zona Y De Hecho En Hechos Capítulo 90 Que Pablo Estaba En Éfeso Y Se Despide Y Los Anseanos Les Dice Que Vendrán Momento Donde Habrán Falsos Profetas Ahí Y Que Inclusive De Ellos No Nos Saldrá De Mente Que Tocería De La Verdad Nuevamente Este Tiempo Ya No Sabes Cuántos Hace Después Se Escribió Según Te Pero Sé Sobre Que Te Está Enfrentando Esta Procesión Contra Los Falsos Maestros Y Es Uno De Los Puntos Más Insistentes En La Carta ¿Verdad? De Pablo Y Corregir Esas Mentiras Predicar La Verdad Hacerse Un Grupo Fiel Y Enfocarse En La Hora Que Señor Le Encomendó Y Entre Por aquí Y Por allá Uno Puede Entender En Carta Que Entre Algunas Cosas Que Estos Falsos Maestros Enseñaron Era Que La Salvación Era Solo Para Dios En Capítulo Uno Pablo Le Dice Mi Temblor Es Con Es Que No En O En O O En 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 Sub Lenguera Se Nota Que Pablo Está De Debate Que No Pasan Vazones Para Todos No Era Solo Para Los Juzajos Sino Que Los Gentiles También Debían Escuchar El Más De Y Y Aquí Es Cuando Llega En Dos Aunque Pablo El Punto Pablo Es Que Oraran Y Con la Oración Con Iglesia Esto De Orar Por Todos Se Repite Varias O Jesús Morió Por Todos O Que El Pable Rescate Por Todos Es Importante En Esta Carta Hay Un Solo Dios Y Un Solo Maldonar Que Salió En Rescate Por Todos Y Para Nosotros Es Importante Reconocer En Esta Y En Nuestros Testemunos Que El Señor Les Guió A Prepararse Y Orar Y A Llamarse Y Para Nosotros Aunque Tal vez Usted Dilegué Que Yo No Tengo Con Llamarse Y Es Cierto Pero Si En Cada Uno De Nosotros Este Poder De Un 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 Natural Compartir Nuestra Fe Tal vez Lo Que Algunos No Tenemos De Buenas A Buenas Es Esa Naturalidad Entre Alguien Que No Conocemos Pero Yo Creo Que De Poder De Dios Y De Una Dirección De Dios A Es Esa Relación Y Tenemos Una Relación Con El Creador Del Universo Un Dios Que Nos Ame Que Nos Ha Rescatado Y Un Dios Que No Quiere Que Nadie Perezca Nos 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 Conocemos Una Validad Espiritual Que Hema Del Enfierno En el Sin Y Aunque El Ser Humano Perterco Y Perterco Merece El Enfierno Dios No Quiere Que Nada Aparezca Él Ama A Todo El De Tal Manera Amigos Al Mundo Que Haga Su Ojo Mundo Para Que Todo Que Él Cree No Se Pueda En Esta En La Vida Eterna No Hay que Tener Hijos Para Saber Que Entragar Un Hijo En Sacrificio Perúntame A Tocadores Es Algo Que Se Hace De Un Amor Profundo Que Estoy Segura Que No Podemos Explicar Pero Ese Amor Es El Que Dios Tiene Y El Que Ha Tenido Por U Por Mi Podemos Ser Rescatado De La Muerte A La Mora Eterna Y Nosotros Queremos Ser Parte De Compartir Su Río De Que Su Río Cresca De Compartir Esta Buena Noticia Con Otros Que En Este Momento Ven Camino A Donde Vemos Que Dios Irranta En Sus vidas Y El Ingenismo Sano No Puede Venir De Religiosidad No Puede Venir De Culpa No Puede Venir Del Ingenismo De De Hueso Tiene Que Venir Como Estar Corazón Dios De Un Profundo Amor Y Compasión Jesús Ten Compasión Por Las Multitudes Y Yo creo Que La La Fuente De Ese amor Nosotros Podemos Encontrarlo En Orar Orar Como Dice Aquí Por Todos Los Hombres Y Bueno Complegar Oraciones Súplicas Acción De Gracias Darle Gracias A Dios Por La Gente Que Conocemos Y Tal vez Usted Puede Hacer Su List De Diez Nombres Ahí Que No Conocen El Señor Y Nos Orar Por Esa Gente Darle Gracias A Dios Por Esas Vidas Y Lo Que Esas Personas Están En Este Momento Siendo Y Orar Que El Poder De Dios Les Toque Orar Por Los Gobernantes Estas 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 Oraciones Estas Súplicas Que Usted Y Hagamos Es Algo Bueno Y Agradable Delante De Dios El Eco De Estas Palabras También Está Pronto En Segunda De Pedro 3 9 El Señor No Ir Tarda Su Promesa De Que Él Viene Pronto Según Algunos Tienen Por Tardanzas Sino Que Es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Y En Este Sentido Pero Es Un Término Que Se Ha Usado En La Historia Para Grandes Momentos De Mucha Salvación Es El Término De Arremiento Y A veces Es Un Término Muy Rumpido Pero Quisiera En Esta Noche Rescatar Algunas Cosas De Lo Que Yo Si Creo Que Nosotros Podemos Orar Y Perseguir Para Mí Este A la Luz De Toda la Escritura Un Al Mundo Significa Esto Que La Gente Que Todos Proceden Al Arrepentimiento Aunque Generalmente Los Seguramente En La Historia Han Están Caracterizados Por Poderes Seriedades Porque Claro Donde Hay Un Gran Momento Muchos Arrepentimientos Porque El Espíritu Santo Está Transmando De De Palpable Y Muy Abierta Y Dice La Escritura Entendemos Que El Espíritu Santo Esa persona De la Trinidad Que Manifiesta La Presencia De Dios Que Dios Está En Todo Tiempo Y En Todo Lugar Nosotros Todos Entendemos Y En Escritura Está Que Su Presencia Se Manifieste De Una Manera Más Pertable Dios Cuando Usted Y Y Podemos Decir Que La Presencia De Dios Estaba Muy Fuerte Es Porque El Espíritu Santo Está Manifestando Su Presencia De Una Forma Más Profunda Y Este es Un misterio Lo Entendemos Por Escritura Y Lo Entendemos Porque A veces Lo Experimentamos Pero Obviamente Cuando El Espíritu Santo Está Obrando Más En Una Zona Para Tener A la Gente Al Arrepentimiento De Su Poder Está Ahí Su Presencia Está Ahí Y Entonces Muchas Enfermedades Se ven No sé Porque Son físicas O porque También Hay Detestado Espiritual De Las Sanidades De Jesús Hay 40 Sanidades De Jesús Apuntadas Digamos O Mencionadas En Los Angelios Y Más O Menos La Tercera Parte Era Liberación Él Estaba Echando Fuera Un Demono Ahora No podemos Hacer Ecuaciones Y decir Matemáticamente Está Comprobado Que No Pero Si podemos Entender Que Muchas Vezes Una Enfermedad Viene Por Algo Demoníaco Y Donde Está El Espíritu De Dios Allí Hay Libertad Y De Todos Tienen Que Unir Delante De La Presencia Del Señor Entonces En Momentos De Mucho Un El Poder Del Espíritu Santo Se Tiene Mucho Pero En realidad Es Para Seguración Porque Aunque Dios nos Ama Y Verdad En su plan Perfecto Estar Nuestra Plenitud Física Pero Samos Realistas El Mismo Dice Mira El Morte En Tres Segura Mena Al Cielo Y En Que Con Todo Tu Cuerpo Te Vezes En 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 Porque Lo Más Importante Para Nosotros Es La Salvación Y Eso Es Lo Primero Que El Señor Va Buscar La Salvación De Nuestra Alma Entonces Para Esta Salvación De Muchas Salvas Si El Señor manifiesta Su Presencia En Un Momento En Zonas En Otra De Cielo Mucha Gente Viene Al Arrepentimiento Y Para N Tanto De Mucha Salva Física Y De De Van A Predicar El Evangelio Y Estas Señales Seguirán A Los Que Predican En Mi Nome Echarán Para Amonos En San Ará Y En Llega Terá 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 Pero Esas señales Van A Seguir El Mensaje Y El Mensaje Es El Mensaje De Repentimiento Ese Es El Mensaje Con Esa Palera No No Se Trata De Ser Grandes Estudios Es Un Predicar Es Un Mensaje Simple Es Un Mensaje Que Dice Usted Es Pecador Y Necesita Un Salvador Me Interesa Si o No Ese Es Es El Mensaje Que Nos Mandaron Nosotros A Pecador Usted Está Quemado En Sus Delitos Y Pecados Está Perdido ¿Quiere Salir De Ahí? Si O No Así Fácil Y Se Sale Muy Sencillo Tiene Que Er Todo Ese Es Mensaje Que Estudio Predicamos Sencillo Fácil Y Verlo Es Es Una Condición Importante Para Predicarlo ¿Verdad? Porque Si No Estamos Fritos ¿Verdad? Predicar Algo Que No Veamos Eso No Sería Algo Recomendable Entonces Abidamiento Yo entiendo A la luz De toda La Escritura Que Abidamiento Tiene Que Primero Con Saberación Saber Se No Es Sí Porque El poder Del Espíritu Santo Está Detrás De la Salvación De todos Nosotros Pero Estamos Hablando De Un 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 sanidad, ven que aquí me voy y que quede escrito en actos cualquier sanidad que el Señor se haga aquí, por favor si usted recibe esa sanidad por favor diga a mí el Señor me sanó, no voy a decir ay si yo paso al frente y entonces fulano oró por mí ni testifique de una sanidad diciendo fulano oró por mí, porque fulano hay que techarlo de la ecuación fulano no es ni para mi sanado es solamente el Señor entonces conforme se ve el poder de Dios para sanar y te llevas en Dios, por favor requisito de testimonio de un milagro, dos puntos Dios me sanó Dios me sanó y ese no es el primer y más importante testimonio, es el segundo testimonio el primero dice de todos nosotros Dios me sanó ¿quieres tú también salvación? un elemento en términos numéricos muy fuerte que del que nos da la escritura es de Jonás en un nivel en términos de números ¿verdad? mayor casi que Pentecostés Pentecostés se ¿verdad? muy rápido por persecución se fue hacia otras zonas pero en un nivel fue mucha gente muy concentrada en tres días de predicación y la predicación fue muy sencilla Dios nuestro en un nivel esa fue toda la este una ética y la exégesis de Jonás ¿verdad? tres dos tres ménere sencillo no todos por el infierno y al final nosotros entendemos lo que vemos que Jonás se enoja y hay un diálogo entre Dios y Jonás y Dios le dice ¿por qué te enojas? yo sabía le dice Jonás yo sabía que los iban a perdonar y en realidad siendo muy carnales y muy humanos del pobre Jonás predicó tres días que Dios va a estrenar y al final Dios no la estruyó entonces ¿qué? fue su profeta pero en su reputación seguro quedó en el piso pero la misericordia de Dios fue exaltada en esa sede Dios tuvo misericordia de Jonás porque le dio una segunda oportunidad Dios tuvo misericordia de los demás pescadores porque se le prestó para testificar desde que era el Dios creador del cielo y la tierra el que estaba haciendo ese mediante tormenta y Dios tuvo misericordia de esta ciudad donde había mucho crimen y mucha violencia era un pueblo pagano 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 y Dios tuvo misericordia y mandó un profeta provocarles por tres días y en la ciudad entera un arrepentimiento lo ayudó y se postraron delante de Dios y entregaron su vida a Dios entonces Dios perdonó vamos a ser muy sencillo y muy poderoso quisiera que tomemos un tiempo para orar y que oramos por esta zona por esta zona por este país por las naciones y que oramos pidiéndole al Señor sanidad con los ojos espirituales de la gente porque Pablo también menciona es que están cegados y ellos no ven no están bien no están dormidos en otro sentido pero hay poder de Dios y ese poder de Dios tú y yo sí podemos bajarlo si se puede decir de alguna manera en oración con súplicas en acción de gracias y clamar al Señor por la salvación de muchas personas en orar de muchas personas pero hablarles en el poder de Dios en orar por el Señor con la conversión de que Dios me está enviando y que está bien compartir y disfrutar del poder de Dios pero hace ratito después yo andé con José y con este y con Vincent ah Vincent era un color la gente estaba o sea uno lo ve y tenía pero estaban en fuego estaban en fuego de poder de Dios y yo así como ok este porque hablaba con una naturalidad y una una frustra que el otro día no había un guión pensado era como muy fresco lo que compartía con las personas este y bueno José también era nada más como que José yo digo ah sí yo me hubiera esperado que lo entregar pero de eso me encantó su su naturalidad pero también le puedo decir no ese es el poder de Dios y compartimos con varias personas y están muy abiertas muy abiertas y yo sé que aquí hay un número yo les dije que es sí pero yo sé que ese número es mayor porque lo vi o sea hubo momentos en que nosotros estábamos hablando con una señora y sus hijos estaban escuchando y ella fue la que pero ella es cinco personas escuchando y cuando cuando oramos ellos también cerramos sus ojos y a veces no sabemos el alcance de los demás que están escuchando tal vez Dios está aquí pero la señora está siendo asombrada también en otras personas este en otras estábamos hablando con una señora que la hija cristiana estaba contentísima porque sabe que le iba hablando y la señora no para nosotros si no se escuchó y oró con nosotros le dije a la iglesia y siempre la invitaba y esta señora que no súper católica pero era el momento de ella y ven lo curioso muy católica y no saben que fue lo que me dice a mí no me gusta ir a la iglesia ni esas cosas porque yo veo que cuando la gente busca Dios le suceden problemas entonces yo le dije bueno eso está muy perceptible le digo en realidad es cierto a mi amiga no le gusta que busquemos a Dios pero la solución es no buscarlo la solución es pedir a Dios su protección y sí buscarlo porque lo necesitamos y ¿verdad? si no se acuerda si yo le dije a mí usted puede orar por la protección de Dios con ángeles porque ese es un mensaje que ellos entienden ¿verdad? y que es único y en general ella oró con nosotros y la hija que no sé cuánto tiempo hubiera estado la pobre orando por su mamá invitándola estaba así como viene hasta la playa porque era de de aquí de San José ¿dónde está la playa? para que el mensaje llegara vamos a ver dos dudas y después vamos a hacer este pedo de oración ¿está bien? entonces vamos a ver primero el de una relación bueno no sé cuál es el título ahí pero vamos a ver el de una relación Gracias por ver el video. 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 Gracias porque... Gracias por ver el video.